La situación de entrar en lista de espera para recibir un trasplante, al principio uno lo toma como una noticia más, como que bueno, ingresa a la lista y ya está. Uno como paciente está a la expectativa de ver si va a tener o no suerte, porque no sé si hay otra palabra en ese momento en el que uno piensa. ¿Vos cuánto tiempo estuviste en lista de espera hasta que finalmente fuiste trasplantado? Aproximadamente 6 años. Y en ese camino aparece nada más y nada menos que Cristina. He estado en diálisis, como que estaba muy angustiado, busqué meditar y me fui a un lugar y ahí la conocí. Bueno, ahí fue que me dijo, averiguá cómo hay que hacer, yo tengo un riñón y es tuyo. Así, tomando un té, salió así, y ella me dijo, esa frase que quedó como... ¿Después de cuánto tiempo de conocerse y de empezar con esta amistad? Meses. ¿Cómo te cayó a vos? Y al principio no entendía que si era realmente sincero o si era esa cosa que a veces uno dice por compromiso. Y vos, ¿en qué momento tomás la iniciativa de averiguar, que tomás como posible el hecho de que Cristina te dona el riñón? A esa fue una decisión muy difícil para mí. Me costó más a mí, me parece, que a ella. Tres años después. ¿Por qué fue tan difícil? Era pensar, ¿cómo le voy a sacar un órgano a una amiga? Mirá si le pasa algo, si ella lo va a necesitar después. ¿Y allí, del paso a paso, cómo fue? Hacerme los estudios a mí, a ver si estaba en condiciones de recibir órganos. Pero como no había legislación en Entre Ríos que permitiera no relacionados, la obra social tampoco cubría los estudios de ella. Así que tuvimos que iniciar a través de un juez, que la habilitaran a ella a ser donante y que la obra social cubriera los estudios de Cristina. Pero eso sí, en el transcurso de un año se resolvió. Yo cuento la anécdota que la médica cuando nos dio el alta nos dijo, me dijo especialmente, hacés vida normal. Y mi vida normal era la del extremo cuidado. Y ahora la vida normal era sin esos cuidados. ¿Y tu vínculo con Cristina de allí en adelante cómo es? Único, muy fuerte. ¿Qué te pasa a vos cuando mirás para atrás y ves todo lo que pasó? Mi emoción es como... Que es demasiado fuerte como... Para pensarlo así, tan racional. Hay muchas personas que no saben que pueden ayudar. Y se puede donar, en mi caso Cristina me dio un riñón, pero se puede donar médula, se puede donar sangre, se puede donar córnea, se puede donar hígado, páncreas, pulmón. La sola acción de expresar la voluntad ya está diciendo que hay algo en esa persona que es amar al otro. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vosotros? ¿Qué te pasa a vosotros? La segunda acción de expresar la voluntad ya está diciendo que hay algo en eso. ¿Qué te pasa a vosotros? ¿Qué te pasa a vosotros? Gracias.